¿Qué tal, Juegos Amigos? Yo soy Luz y estoy muy feliz porque las cosas kawaii nos invaden y aquí tenemos Dorables de Disney que nos traen nuestros amigos de Bandai, así que vamos a verlo, está conmigo Silvia, hola, yo soy Yamita, hola chicos, así que no se despeguen, comenzamos Y bueno, Juegos Amigos, aquí tenemos Dorables de justamente estas puertas que son muy lindas, muy mágicas y pues Disney nos invade, nos invaden las cosas kawaii, es una cosa maravillosa y me acabo de dar cuenta de más detalles y me voy a volver loca, porque aquí trae la rosa de Bella, trae el puente de Elsa, de Frozen y viene aquí el sombrerero con el sillón, entonces vamos a ver qué tanto trae, son tres sets que se pueden intercalar tenemos la pista de hielo de Elsa, la librería o la biblioteca de Bella, detrás de cada puerta hay una sorpresa y la cafetería del sombrerero, podemos o bien que sea horizontal o vertical o hay mil formas de irlas intercalando junto con el resto de los sets, cada uno tiene una función diferente, entonces pues vamos a ver Eso me gusta, sí, puedes crear universos Aparte que, o sea, lo de doors es por las puertas obviamente y lo de el bless es porque son súper adorables Es un juego de palabras, ¿no? entre adorable y una puerta Una puerta adorable A ver, ¿con qué comenzamos? O sea, ya saben que necesito esto en mi vida y es mi... Pues yo creo que vas a tener que empezar con el del medio A ver, ¿qué opinan? ¿comenzamos con el del medio y terminamos con Bella? Empezamos con Bella Ok, vamos a comenzar con Bella Con el castillo Ay, me está gustando la casa Ok, aquí viene justamente uno de los vitrales tan icónico, se abre la puertita Aquí están las puertas para la biblioteca, librería Y el letrero de... ¿qué es? Nuestro huésped sea usted Qué bonito está Ahí está el castillo de la bestia que también lo necesito en mi vida Ahorita sacaremos a Bella porque eso va a ser un poquito más complicado Es que hay muchos sets, ¿no? Hay estos que traen tres, hay unos que vienen individual Y hay las figuras en Mystery Pack Aquí se le trae justamente uno de los Mystery Este es de los Mystery Y bueno, casualmente los 78 personajes que vienen aquí Estos son exclusivos de estos sets Entonces, si quieren tener a esa Bella y si quieren tener ese sombrerero Tienen que adquirir este hermoso set para tenerlos en su cual Que se desarma como se habrán dado cuenta en este momento y me dio algo porque casi se me cae Ahí está Ok, eso está padre Bien, o sea, vean esto Se mueve el copo de nieve Sí Ay, qué bonito está Eso es nuevo Wow, qué bonito Oye, a mí me está gustando Sí Y creo que... Ahí está Ahí está Ahí está Esa es la pesta de hielo Y se mueve Aún no descubro de dónde está Otro, ahí está Y creo que en hielo también Exacto Y sabes que está muy padre también, que no son tan grandes Y este... ¿No? Mira Es una resbaladilla De hielo Un tobogán Uuuu Qué bonito está No están tan grandes Entonces sí puedes tener varios Esa es la fascinación más grande que tiene Abby Ya saben, entre más puedo tener, mejor Y más pequeños, mejor Entre menos espacio ocupen, mejor ¿No? Porque justamente nos da la posibilidad de que sean más Ok Ay, este sí está un poquito más Sí, está como más asegurado Por la forma que tiene Ahí va Ahí está A ver chicas, ¿pueden sacar esos? Sí De afuera Y pues vamos viendo Me gusta que trae diferentes tipos de plástico Este es como parte de Los ahorros que se pueden mover Lo de todo Se mueve Y de hecho este se puede instalar En el castillo de Elsa Ahí Ahí estamos Las puertas Todas y cada una Se abren Obviamente Y trae alusión a Todo el mundo de Alicia La fiesta del té La de Cómeme Sí Las galletas Y aquí está Ah Guau Trae un espejo ¿Yo por detrás queriéndolo abrir? No, pues ¿cuándo? Qué bonito Eso me encanta de estos sets Que tienen sorpresas Cosas que no te esperabas O cosas que no ves cuando están en el empaque Y cuando las abres Guau Ok Ya tenemos aquí diferentes Y ya las chicas pudieron sacar Aquí tenemos a Elsa Y esto es lo que decían Vean los ojos Tienen un brillo hermosísimo Aparte los tienen así Grandes Enormes Y brillosos Y aquí está Algo Este es el puente Que conecta Que Según yo Este Lo podemos poner Aquí Que sí Gracias Está al revés No le digan a nadie Ahí está Ay Perdón Perdón Señorita Y aquí estamos O sea Tiene su fuente aquí Que Podemos Asegurar Para que no se mueva Los copos de nieve Ya saben Que me lengua la traba Y justamente Aquí está La rosa de Bella Sin el capelo Y con el capelo Ay Esa está Qué bonito Para mí Lo más emblemático De La Bella y la Bestia Es la rosa Más allá del vestido Típico Amarillo De Bella Pero vean Qué hermosura Aquí están Qué bellas son Literalmente Sí Son unos sets Padrísimos Y aparte Que tienen Un montón De detalles También En miniatura Miren Miren el sillón Y pues vamos a abrir Ese pack Que ya teníamos Chicas ¿Me ayudas Abby? Un poquito más para acá Este que es el Mystery Pack Ajá Que ya no es tan misterioso Porque en otro programa Lo mostramos Ya sabemos que trae Pero a lo mejor ustedes no Y ahí llega el misterio Entonces Esta Son como las pequeñas puertas Y pueden Dice que ahí Que cuántos personajes Te pueden tocar Si dos o tres O sea que decir Que si tenemos mucha suerte Pues podríamos tener tres Así es ¿No? Abre la puerta Y Cha-chan Ah Ya tenemos Bella Ahí está Leoncio de Zutopia Y Pua de Moana Traen sus basecitas Que están muy padres Se los agradecemos Mucho, mucho Sí Porque hay unos Que están así Un poquito más Cabezoncitos Y sí se caen Y aquí está Todo el checklist Tenemos las Limited Edition Los de Winniepoo Vean cuántos hay De Winniepoo Abby Qué herodes Monster Inc Alicia En el País de las Maravillas Y bien lo dijo Abby Estos son los que te pueden salir En los Mystery Y solo viene El Conejo Blanco El Retoncito del T Dos ediciones Del Gato La Oruga Y la Reina de Corazones Pinakio O sea No viene Ni el Sombrerero Ni Alicia En los Mystery Son los que salen aquí Y con eso complementas Tu casita Y aquí Tenemos a Elsa ya Cuando libre es Y Elsa de Coronación Vean qué belleza Pinakio Aquí viene justamente Lo que es como un raro Ultra rara Limited Edition Edición Limitada Y Especial Edition Sí, creo que los especiales Sobre todo de Winniepoo Tienen Flop Alguien le va a interesar Doblemente Kawaii Yo necesito los de Lilo y Stitch ¿Por qué me enseñan estas cosas? A ver Ahí ya tenemos marcados Cuáles tenemos De Moana Y de Zootopia Peter Pan Están tan bellos Y vean Aquí está justamente El de la Bella y la Bestia Y viene Bella En el traje azul Que son los que nos faltarían Para tener la colección Porque justamente La Bestia Viene en su propio castillo Hay otros sets Que traen casitas Un poquito más pequeñas Que en todas estas partes Que traen estas estructuras Pueden ir poniéndolos Para apilar Y ser más grande Para ir a la construcción Sí, miren Aquí vamos a Según yo Esto Este bien Lo podemos apilar Aquí Claro Sin matar al sombrero Y hacemos hacia arriba Más y más El castillo O hacia un lado O hacia el otro Y está bien padre Que también Aquí trae Para que puedas Poner las piezas Encima de Las partes Que traen Lisas ¿No? En los pisos Me gustó muchísimo Traen estos Pequeños Ojeitos Para poderlos poner Y que no se caigan Que eso es algo Que agradeces mucho Porque de repente Piezas tan pequeñas Se pierden Sí Entonces Abby La respuesta es Necesito un set Aunque sea uno Bueno que sean dos Por favor Aunque sea uno Uno para cada quien Pues bueno amigos Ya lo saben Adorables Ya está En todas las tiendas Lo traen Nuestros amigos de Bandai Son realmente Adorables Muy muy bellos Así que no se lo pueden perder Traen cosas Impresionantes Vamos a ver Qué es lo que nos depara Porque vienen Muchas películas De Disney Así que podremos Encontrar cosas Muy mágicas Así que no se despeguen Gracias por estar Hoy conmigo Yo soy Avita Gracias por estar Con nosotros Yo soy Silvia Gracias Ya saben Compartan el video Denle like Cuéntenos Qué les pareció Y nos vemos A la próxima Con más de juegos Juegates y coleccionables Yo soy Lucy Muchos besos Bye 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 Chau Chau